Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Nuestra hermosa ciudad se viste al ritmo del Festival de Talentos Barranca Bermeja 2019. Más de 200 participaron con concursos de canto, baile, actuación y poesía. Este evento se celebró entre risas, alegrías y talentos en el Centro Popular Comercial. Lo que hemos venido buscando en esta administración es poder rescatar y mostrarle a la ciudad el poder, el talento y los grandes funcionarios públicos que existen en Barranca Bermeja. Tenemos siete personas con canto, dos con poesía, una con baile, tenemos tres que van a tener baile. La alcaldía de Barranca Bermeja busca con estos espacios que los funcionarios puedan expresar con estos escenarios todo su talento al son del folclor que identifica a cada uno de los barranqueños. Mostré un popurrí, una mezcla de bailes, ese es el popurrí. Terminamos con una champeta bien rica. Y su agrupación, ¿cuántas personas lo conforman? Solamente dos personas. Los funcionarios del gobierno seguirán conformando eventos culturales y celebrando fechas especiales con el Festival de Talentos en Barranca Bermeja.